Estamos acá en Marcos Paz, en Huerta La Esperanza, un trabajo que se hace entre la municipalidad y el INTA, al cual se va a sumar ahora Pumar también, para fortalecer, fomentar y seguir trabajando en el mundo agroecológico en toda su cadena, en lo que tiene que ver con la producción, con agregarle valor y también con la comercialización. Y firmando en este lugar con el INTA un convenio de cooperación para trabajar en la cuenca Matanza-Riachuelo, en los municipios, sobre todo de la Cuenca Alta y de la Cuenca Media. Realmente muy conmovida y muy agradecida de tener esta oportunidad de firmar con Acumar este convenio de cooperación para impulsar la producción de alimentos sanos, seguros, en la cuenca Matanza-Riachuelo. Acumar este convenio de cooperación